¿Qué es lo que te ha pasado en Madrid? Soy Alicia López-Sangregorio, fui colegial del CMO de Chaminares durante tres años y este año he empezado a vivir en un piso. ¿Qué es lo que te ha pasado en Madrid? Pues porque, como no conocía a nadie en Madrid, pensaba que me iba a resultar mucho más fácil empezar en una ciudad nueva viviendo en un colegio mayor, porque iba a conocer mucha gente, de muchas partes, de carreras distintas, y aparte que me iba a resultar también más fácil y más cómodo empezar la universidad teniendo las facilidades que me daba el colegio mayor, como es que me lavasen la ropa, que me hiciesen la comida y todo eso. Pues creo que el colegio mayor me ha hecho descubrir cosas que no sabía que podían gustarme, como algunos deportes que nunca me hubiese imaginado que practicaría o he ido a conferencias en las que no me hubiese enterado para nada que existían si no hubiese estado en un colegio mayor. También lo que he dicho antes de conocer gente muy distinta, que estando en una única facultad solo puedes conocer a la gente que más o menos tiene las mismas inquietudes que tú. Pero así es con más diversidad. Pues decidirme a piso porque creo que, bueno, yo estuve tres años en un colegio mayor y creo que son más que suficientes, porque no dejas de estar conviviendo con muchísima gente que al final cansa. Además, creo que conforme avanzas en los cursos universitarios tienes muchas más cosas que hacer y no tanto tiempo para dedicarle a las actividades del colegio, con lo cual no puedes aprovecharlo tanto y creo que llega un momento en el que es mejor irte y creo que también en todo universitario de vivir la experiencia de vivir en un piso. No, porque creo que me ha venido muy bien porque ahora mismo, yo, por ejemplo, estoy en el piso con gente conocida en el colegio mayor, entonces tampoco sé con quién hubiese estado en un piso desde el principio, no me hubiese ido con gente que no conociese y aparte creo que todas las experiencias que he tenido en el colegio las repetiría, pero sin duda. Pues creo que también depende de la gente que, o sea, de la edad media que tenga el colegio. Vamos, porque, por ejemplo, yo cuando entré, que tenía 17 años, la mayoría de la gente que estaba allí tenía más o menos los mismos, como mucho 20 o 21, con lo cual yo estaba muy cómoda, pero llega un momento en el que si eres el mayor de allí y ves que empiezan a entrar chavales de 17 años, cuando tú tienes 24 o más o menos, te das cuenta de que tú mismo has cambiado en ese tiempo, entonces no sé, creo que no pintas nada tú con chavales que acaban de empezar la universidad y que llegan y se quieren comer el mundo, entonces tú ya como que tienes unas obligaciones y unas ideas asentadas que es un momento de irte y dejarles que disfruten ellos el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!